El perfume es la sustancia que existe prácticamente desde que existe, el olfato. El origen del perfume está apegado a la religión, pues en Oriente Medio era utilizado como purificante para el alma o una ofrenda para los dioses. Fueron los griegos los primeros en comercializar este tipo de sustancias. En grupos de altos estados y los romanos los realizaron para todos los escalones de las clases sociales. Desde 1200 la perfumería fue catalogada como una profesión. Para el 1658 Francia se convertía en la cuna de la perfumería. Con la llegada del perfume a Europa, Italia acogió esta industria con ímpetu. Es entonces que Italia comienza a experimentar con los aromas y fragancias. Con los años este país, junto a Francia, se han catalogado como las sedes de las marcas más reconocidas y caras en perfumería. Estamos hablando por mencionar de Bulgari, Caroline Herrera, Coco Chanel, Paco Rabanne, entre otros. Si en Europa el perfume era utilizado en la antigüedad para esconder la falta de higiene entre la sociedad, hoy ha llegado a ser una cotidianidad el uso del mismo, razón por la cual Italia, una de las industrias más grandes de perfumes, se interesó en el alcohol producido en San Buenaventura, por su pureza superior al 90%, lo que permite lograr los perfumes más exquisitos. Este tipo de alcohol está destinado para la industria farmacéutica, para la industria de la perfumería. Es un alcohol de muy buena calidad, no muy demandado en el mercado. El consumo de este tipo de productos experimentó un crecimiento del 3.25% en el año 2016, hasta alcanzar la cifra de 6.666 millones de nuevos consumidores en el mundo, por lo que la producción de azúcar permite que cada uno de nosotros podamos tener en nuestras manos un perfume. Sí, ha sido un alcohol muy bueno, de alta calidad. El anteaño pasado logramos producir 1.3, de 95.7 grados. Y la cifra del año anterior logramos producir 1 millón, pero de mayor calidad. San Buenaventura, ubicado en el norte paseño, en 2017 exportó 1.3 millones de litros de alcohol a Italia, Perú, por un valor de más de 3.5 millones de bolivianos, que corresponderían a la primera zafra comercial. Las dos zafras de prueba que hemos tenido, hemos logrado obtener 50 millones de bolivianos de ingresos. Es importante destacar que las dos zafras anteriores han sido zafras de prueba, tanto para la recepción provisional del proyecto, como para la recepción definitiva del proyecto que hicimos el año pasado. El gerente informó que el año pasado se ha logrado generar ingresos de 38 millones de bolivianos con la venta de azúcar, alcohol y energía eléctrica, lo que muestra la capacidad de esta factoría. En la actualidad obtiene un rendimiento de 83 toneladas de caña por hectárea, considerado el volumen más alto de la historia de Bolivia dentro del rubro azucarero.